Demoró más de tres años en presentar una iniciativa legislativa. Es el subsecretario interior y responsable que solamente asistió una sola vez a la Comisión de Gobierno Interior para poder explicar los fundamentos del proyecto de ley. Y además el subsecretario del interior, Alewi, parece que desconoce, después con su experiencia me parece que es bastante extraño que no sepa de que las modificaciones y mejoras que él señala que el Congreso puede hacer al proyecto de ley hay cuestiones que el Congreso no las puede presentar porque son de iniciativa exclusiva del Gobierno. Por lo tanto, estaría bueno que el subsecretario se pudiera leer la Constitución y poder saber cuáles son las cosas que los parlamentarios podemos proponer como indicaciones y cuáles son de aquellas materias que solamente el Gobierno puede impulsar como indicación. Así que le voy a mandar de regalo a una Constitución para que pueda conocer las atribuciones que tienen ambos poderes del Estado.